¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien, no? Ya sabéis por qué me estoy riendo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Llegó la Champions, llegó la Champions, llegó el FC Barcelona y volvió el canguelo otra vez. Un FC Barcelona que definitivamente tiene una asignatura pendiente en Europa. Y es que, al fin y al cabo, estamos hablando de que perdieron frente a un Mónaco, ¿vale? O sea, a mí no me vale que me digas que es que jugamos desde minuto 12 con uno menos, que no sé qué. O sea, ¿de qué me vale haber estado llevando a cabo una exhibición, supuestamente en el Campeonato Doméstico, cuando luego tienes la primera pequeña prueba de fuego en Europa y automáticamente suspendes? Es decir, el FC Barcelona yo creo que se había montado en una nube de algodón que realmente no existe. Sobre todo porque, a tenor de las palabras de Tebas ayer en el programa de Jordi Wilde acerca de todo lo corrupto que es esta maraña metida en la liga, que a mí lo único que me quedó claro es decir, no sé, no sé cómo hemos aguantado tanto en el Campeonato Doméstico y las autoridades no han intervenido mucho antes. Honestamente, creo que intentar creer que eres un buen equipo porque lo haces bien en la liga, creo que es la mayor, el mayor engañabobos al que te puedas someter tú mismo. Y ojo que no, critico el trabajo de Flick, que de hecho para mí es el mejor hombre del FC Barcelona ahora mismo. Pero lo que está claro es que no les da, no les da, no les llega y que estamos hablando del Mónaco. No estamos hablando de un Inter, no estamos hablando de un City, no estamos hablando de un Bayern, no estamos hablando ni siquiera de un Real Madrid. El Real Madrid no lo voy a meter porque al final como nos tienen tomado un poco la medida, a lo mejor hasta pueden tener suerte y llevarnos ahí en un partido un poco igualado y tal. Pero cualquier otro equipo de Europa lo tritura al Barcelona, lo tritura. ¿Vale? Así que bueno, pues tenemos que volver lógicamente a las odiosas comparativas donde los culés ya sabéis que te piden, no, el tiempo, tiempo, ya, ya, o sea, ganan 4 o 5 partidos de liga, ya somos campeones, a canaletas, a celebrar lo bien que nos va. Pero luego perdemos un partido en Champions, no, es que esto, bueno, es que esto necesita un poquito de tiempo, es que claro, es que esto es muy largo, ya, 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 sí, sí, venga, lo que tú quieras. Bueno, el asunto, y ahora sí que me voy a poner más serio, aunque lo voy a tratar en vídeos más adelante, es todo lo que dijo ayer Tebas efectivamente en el programa de Jordi Wild, donde efectivamente comentó y tocó el tema Negreira, lo cual se agradece, yo pensé que se lo iba a saltar, pero no, lo tocó y de alguna manera tuvo una posición un tanto neutra, ¿vale? Demasiado tibia para lo que yo creo que debería haber sido propia de un presidente de la liga que se dedicó más a arrojar mierda sobre Florentino Pérez que a despejar dudas sobre inscripciones, registros, palancas, etcétera, etcétera. Vale, voy a entrar en este tema y voy a entrar a saco porque creo que esto es tremendamente gordo lo que estamos viviendo y que el Real Madrid honestamente debería llegar a cuestionarse por primera vez si es que no lo ha hecho ya el continuar en un campeonato que de verdad le deshonra, le deshonra. A día de hoy pertenecer a la Liga Española es deshonroso, es pertenecer con la sospecha de estar jugando en una liga corrupta, de estar jugando en un campeonato corrupto. No digo necesariamente que la corrupción venga de la liga, sino que venga de toda la organización y de todo el entramado que puede haber detrás, pero lógicamente creo que lo que dijo ayer Javier Tebas es como para que la gente públicamente que nos gusta el fútbol tengamos muchas, muchas preguntas, preocupaciones y cuestionamientos acerca del buen funcionamiento de las competiciones en nuestro país. Pero bueno, voy a entrar un poco con el humor primero porque creo que esto merece lógicamente una celebración y sobre todo por la parte humorística. Por ejemplo, ayer el community manager del Zamora, que la verdad es que es bastante activo en redes sociales, sobre todo dando palos al Barça, dejó esta maravilla, esta joya de la corona con Pedri de quien decía que había declarado en zona mixta, lógicamente es una parodia, es una broma, decía con el 1-1 hemos tenido alguna jugada para hacer el segundo, me quedo sobre todo con eso. Lo importante es que, sin embargo, ya es casi viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Conoces algún garito en Mónaco donde tengan areucas? Bueno, que lo hagan con Pedri lógicamente no es casualidad, ¿vale? El hecho de que al final haya salido toda la mierda a flote, de que Xavi, el entorno de Xavi, había ido propagando todo este tipo de rumores y filtrando todo este tipo de rumores sobre el estilo de vida nocturno de Pedri, por lo que no se recuperaba de las lesiones, fue por lo que Pedri ha acabado muy mal con el entorno de Xavi y con el propio Xavi, porque evidentemente ahora ya fíjate que es hasta objeto de mofa. Y todos los que seguimos el fútbol sabemos que hay un gran rumor circulando en los ambientes sobre el estilo de vida poco sano de Pedri y sus salidas nocturnas, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de la broma, lógicamente, tampoco vamos a hacer demasiada sangre con el tema, porque en definitiva, bueno, pues no deja de ser una broma, pero desde luego, ¡Curros! Vale, shoutout al community manager del Zamora que lo hizo muy bien. Eso por un lado. Y luego por otro lado, lo que estuvo muy bien también, y esto ya sí que es un autofasca serio, yo diría un bofetón en todos los moros. Un autobofetón en todos los moros. Y os lo voy a poner para que no os perdáis detalle. Es el de Tori Freysa, cuya declaración, cuyo tuit, la verdad es que envejeció bastante mal. A día de hoy, desearía mañana un Barça-Madrid. Pero mañana, o sea, lo firmo mañana. 5-0. En este mismo momento, el nivel del Barça es muy alto. Es muy alto de fluidez de juego, de velocidad, de intensidad. Supuesto que ahora mismo el Barça está muy por encima del Madrid. Si es que el Madrid ayer era manita, sería una manita. No, no, es que el Estudio ayer le metió un veneo. El argumento ahora en Madrid es que esto acaba de empezar. Espérate, porque cuando acabe, ya, bueno, pero de momento, de momento, yo creo que ya ha empezado la temporada. Yo creo que sí. No, no, la realidad es que podemos hablar de la realidad. Ellos no quieren que hablemos de la realidad. Ellos quieren que ahora pensemos que esto va a cambiar. Es como el estudiante que suspende y dice, no, pero esto lo que importa son las notas al final de curso. Sí, pero de momento ha suspendido, hijo mío. El Real Madrid juega a 10 por hora y el Barça va como un avión. Bueno, pues ahí lo tenéis. El argumento de esto acaba de empezar. Ahora es el que utilizan precisamente ellos. Voy a poner la cámara un poquito más abajo porque si no parece que me he quedado básicamente en el suelo sentado. Bueno, pues ahí tenéis al señor Tony Freyza que lógicamente hace unas declaraciones demasiado atrevidas para el momento de la temporada en el que estamos, que es básicamente el comienzo. Pero como sabéis, esta gente de Narnia tiene estas cosas tan graciosas y la verdad es que luego es hasta entrañable porque te alegran el día, ¿vale? De alguna manera el escuchar de esta forma a Tony Freyza ir de sobradísimo y que luego el Real Madrid, con todo el malísimo juego que hiciera, te gara un partido frente al Studiar, que lógicamente nos puso en mayores dificultades y para mí es mucho mejor equipo que el Mónaco. Bueno, pues resultó por donde resultó y al final el bofetón terminó cayendo como de costumbre donde tuvo que terminar cayendo, que era en la boca y en los morros de este Freyza que al final, aparte de un fantoche, pues en definitiva es lo que es y no da para más. Y además intenta, yo creo que sobreexponer un poco el personaje que ha creado en este rollo de solo para culerdos o solo paralelos o lo que sea. Como queréis llamarlo porque en definitiva la verdad es que el nivel intelectual y el IQ de esa mesa pues seguramente no llega ni a tres entre todos juntos. Pero en cualquier caso sí que le vamos a comprar el detalle o el argumento a Toni Freyza de que esto acaba de empezar y desde luego todavía queda mucho para que el Barça siga ahondando todavía más en su crisis. Pero cuidado porque no soy yo desde luego ni seré yo el que ponga el dedo sobre la llaga, sino que le vamos a dejar al inigualable Juanma Rodríguez, que ayer también estuvo en el chiringuito dando hostias como panes y dejando a toda esta banda pues donde le tienen que dejar. Ahí tenéis la entrada triunfal de Juanma, no lo vamos a compartir en imagen por tema de derechos de imagen, pero lo vais a escuchar porque es una auténtica gloria bendita. El mejor resumen de la temporada culé, escuchad. Espera un momento Josep, espera un segundo que llevo haciendo toda la tarde la crónica del partido del Barça. Me parece que lo que hace ahora Juanma, si no recuerdo mal, es irse a por un globo o algo así. Y vamos a, vamos a, ahora os lo pongo en imagen. Quieto, quieto ahí, quieto ahí. Ojo a la cara de J. Jordi, era un poema. Correcto, vamos. Ya estamos aquí. Bueno, me la estoy jugando poniendo el vídeo, pero bueno, yo creo que va a salir bien. No, azul y grano, ¿vale? Ahora, se acabó. La carita, la carita de J. Jordi es un auténtico poema. Bueno, pues es un poco el resumen, ¿no? De lo que es, en definitiva, el pensar que ya lo has hecho todo ganando 4 o 5 partidos de liga. No sé cuál fue el otro día que le puse a uno atontado de estos del FC Barcelona que dije yo, venga, canaletas, corriendo a celebrarlo, no sé qué tontería era. Que digo, es que esta gente, de verdad, no aprende la lección. O sea, se piensan que por empezar bien todo acaba igual. O sea, tranquilos, de verdad, que queda mucha temporada todavía y todavía hay tiempo para que os ridiculicéis a vosotros mismos. De verdad, no os anticipéis que vamos a tener mucho, mucho tiempo para hablar de todo esto y para recoger, lógicamente, la cantidad de tonterías en las que caéis año tras año. Como de costumbre, empiezan bien, ganan dos partidos, se van a canaletas, celebran y luego vienen los ostiones, los bofetones, los tuits que envejecen mal y todo este tipo de cosas. Así que, de verdad, fue, digamos, la parte divertida del día porque luego vino una parte mucho peor en el sentido del tema de Tebas que creo que es más grave y luego, por cierto, también una reunión de urgencia porque Laporta bajó al vestuario, ¿vale? Bajó al vestuario. Luego hablaremos un poco de para qué, que sinceramente creo que tampoco valió de mucho. Pero bueno, en cualquier caso lo vamos a comentar también largo y tendido porque merece la pena un comentario.